Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título su pueblo especial y voy a leer para ustedes estos versículos que aparecen en Deuteronomio capítulo 26 y los versículos 16 al 19 Dicen así Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como Él ha dicho Ser declarado un pueblo especial un pueblo exclusivo de Dios por supuesto que fue y es y será un alto privilegio un alto honor siempre que te dan una mención honorífica es porque hay algo que distingue tu persona de las otras siempre que reconozcan tu trabajo es porque el trabajo ha sobresalido en relación a otros cuando acá se menciona que el pueblo es especial del Señor y que el pueblo es exclusivo del Señor alguien también pensaría destacaron en algo son distintos alcanzaron esto o aquello pero en este caso Dios los declara así porque a Él le plació y le plació cumplir ese pacto que había hecho con Abraham con Jacob, Isaac y otros sin embargo tenía algunas implicaciones muy claras debían guardar la palabra debían cumplir los estatutos debían guardar los mandamientos y por supuesto que debían ser distintos a los otros pueblos por eso hay un texto bíblico en Deuteronomio 18.9 que es bien claro dice así cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones y por eso Dios llamó a este pueblo de Israel especial no tanto por lo que habían hecho porque Dios los declaró especiales porque Él fue abundante en gracia y misericordia para este pueblo pero debían mantener esa exclusividad una vez llegaran a ocupar esas tierras y no debían imitar la maldad de las otras naciones en otras palabras sí debían ser especiales porque el pueblo del Señor debe ser distinto al pueblo que no es del Señor sí debían ser exclusivos porque los hijos de Dios no hacen lo que el mundo o el resto del mundo hace claro que debe haber diferencias solo que esas diferencias no son para sentirnos superior a los demás sino más bien para decirle a los demás con Dios sí se es distinto sí se vive mejor con Dios la familia es distinta para bien con Dios la salud incluso es mejor porque ahora vamos a hacer la voluntad de Dios y podemos seguir enumerando los aspectos en los cuales el pueblo del Señor el Señor se va a distinguir pero el punto es acá eres un pueblo especial alguien exclusivo para Dios porque Él ha extendido su gracia para ti pero ahora quiere verte distinto a los demás y en esa manera nosotros llegamos a ser también luz para otras personas que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida hoy es el día de tu salvación